¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Súme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Suba, 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 suba ¡Súbe, suba! Quiero temer tu pelo, quiero hacer tu ritmo Y quiera enseñarse a mi boca Tus lugares favoritos Tus lugares favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus sombras de peligro Y hasta provocar tus retos Y que te descapeñen Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bombón Sabe que esa beba está buscando en mi palma Y prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un ropecabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que me diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Subme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Quiero desvelar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar salvo acá Unos lugares favoritos Quiero desvelar tu pelo Que sea, sigue, 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 sigue Gracias.